María no para de hablar, un día una caja de cereal le cayó en la cabeza y le ocasionó perder la voz. Mientras visita médicos, brujos y robot parlanchines, se da cuenta de la importancia que es escuchar al otro y el poder que tiene la palabra. Lo importante de esta ópera es aprender a escuchar, eso es así como lo importante. Incluso los seres humanos tenemos ese problema que muchas veces ya tampoco vemos, no nada más no escuchamos sino tampoco vemos. Nos ponen mil letreros alrededor y no los vemos, ya hay tanto que ya no lo vemos. Y hay cosas muy importantes que ver en la vida y que escuchar. Y por estar en el egocentrismo no oímos al otro ni vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. La puesta en escena está basada en la novela del mismo nombre de Javier Peñalosa. La dirección es de Jesús A. Rodríguez, escenografía de Magalí Lara y se cuenta con música en vivo a cargo del ensamble, de la colmena y el coro de niños del Centro Histórico. El coro vino después, el coro incluso fue sugerencia del festival. El maestro Sergio Vela me dijo, me encantaría que incluyeras al coro y en ese momento se me hizo divino, saltó coro de niños y dije, precioso. Incluir a los niños me pareció una idea maravillosa y realmente la ópera adquirió un plus. Son niños que pues no leen música, son niños que cantan de oído, son niños desde seis años hasta quince. Entonces yo hice la música de lo más sencillo posible, lo más melódico, que se la aprendieran con gusto, que no la sufrieran, que la gozaran y se la aprendieron muy rápido. Tiene tres intervenciones, el coro. No hay una diferencia entre hacer una ópera para niños que hacer una ópera para adultos. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que el tema, las palabras estén más encaminadas hacia los niños. Incluso esta ópera es para chicos y grandes, ¿no? Yo diría que es una ópera que también es para niños, pero que es para todo público. El día que María perdió la voz se presenta el sábado 26 y domingo 27 de marzo a las 13 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, dentro del marco del 32º Festival del Centro Histórico. Noticias 22, Alberto Aranda.